Música para borrachos pelucones Me cansé de vivir, de vivir engañado He engañado por ti y tu falso querer Ahora quiero sentir el sabor de otros labios El mirar de otros ojos y olvidar que sufrí De ti ya no sé nada, al fin pude olvidarte Olvidé que te amaba y no sé dónde estés Ahora quiero ser libre, sin que me hace nada Olvidé que te amaba y de ti no sé más Vaya ahí Música Me cansé de vivir, de vivir engañado He engañado por ti y tu falso querer Ahora quiero sentir el sabor de otros labios El mirar de otros ojos y olvidar que sufrí De ti ya no sé nada, al fin pude olvidarte Olvidé que te amaba y no sé dónde estés Música Ahora quiero ser libre, sin que me hace nada Olvidé que te amaba y de ti no sé más Música Esa es Música